El Espíritu Santo Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, México. Les invitamos a visitar la página en español, gozoypaz.mx, www.goyphc.mx, y en inglés, jacobswell.net. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Recuerde, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Ahora, sobre esta serie que venimos viendo, para aprender a vivir, no es en sí un curso de psicología. No, es sobre la palabra del Eterno. Ahora, quiero comentar esto. La depresión no es para los mesiánicos. Pero ciertamente, muchos mesiánicos, que son kadoshim, que son santos, que son santas, que son santas, están pasando tribulación. Algunos han sido despedidos de su trabajo, injustamente, o sea, no con justicia, otros están pasando algunas enfermedades, otros siguen esperando su pareja, otros están casados, y son kadoshim. Yo los conozco que son kadoshim. En primer lugar, el Eterno los conoce que son kadoshim. En primer lugar, el Eterno los conoce que son kadoshim. Y siguen esperando un bebé. Y siguen esperando un bebé. O una bebita, una niña. Pero no ha venido el bebé. Pero el bebé no ha venido. Y ellos, al pasar un mes, dos meses, tres meses, o incluso un año, de casados, ven que no hay bebé. Ellos se ponen tristes. Entonces, aunque algunas personas, de una manera hiriente, de una manera mala, han criticado estos temas, diciendo que yo les doy estos temas porque todos los congregantes de Gozo y Paz están en depresión. Bueno, yo bendigo a esas personas. Yo no nací para malo. Simplemente no saben lo que están diciendo. Y espero que hagan teshuva, arrepentimiento. Porque en esta bella quejila de Huacán, México, y en toda la quejila, parte de la quejila mundial, en primer lugar, no somos un grupo de personas deprimidas. No. Este es un bello grupo. Y yo lo bendigo en el nombre de Yahshua Hamashiach, en pleno Shabbat. Y no nada más el grupo precioso de acá, de hermanos y de hermanas y de nuestros niños, sino el grupo a nivel mundial. Ahora, no tiene nada que ver, una depresión que no tenga sentido, con un grupo de hermanos santos, que están pasando problemas. Entonces, hecha esta aclaración. Entonces, es importante que se trate de entender esto. Es importante que se trate de entender esto. Miren, cuando la persona no fue llamada para roe, o para shaliyah, un apóstol que esté diciendo, un pastor, un moré que esté cuidando al rebaño, que lo ame, que ame al rebaño, que ame las ovejas, porque en primer lugar ama Yahweh, sobre todas las cosas. Entonces, la persona no puede entender que hay gente muy linda, muy especial, ante los ojos de Yahweh, que necesita de vez en cuando una palmada, un abrazo para los varones, una palabra de aliento. Entonces, yo el tema le titulé, para los que les guste anotar, cuando Elohim calla, cuando Elohim calla. Y el ejemplo más fuerte, como profeta, lo vemos en Juan el Bautista. Lo vemos en John el Bautista, Johanan ben Zacariyahu, Juan el hijo de Zacarías. John, el hijo de Zacarías. Ahora, vamos a ir por partes. Punto número uno. El primer concepto. Dice Yahshua Hamashiach. Yahshua Hamashiach. Que no hay mayor profeta. Que no hay mayor profeta. Que Johanan ben Zacariyahu. Greater than Johanan ben Zacariyahu. Entonces, no hay mayor profeta. Ahora, ¿quién está diciendo eso? El rey de la gloria, el rey del esplendor. Ahora, ¿por qué dijo Yahshua? ¿Por qué dijo Yahshua que él era el mayor profeta? Si en el libro de Deuteronomio dice que no se levantó varón como Moshe. Bueno, la situación es fácil de entender. Es que Yahshua es Elohim. Yahshua es Elohim. Él sabe lo que dice. Y en cuanto no es una competencia, no. Es el mismo Elohim. Entonces, Johanan anunció como punto dos que vendría el Mesías. Que el Malhut HaShamaim se había acercado. Recuerden que los temas de los miércoles a excepción del pasado cuando estudiamos el Salmo 81 esos temas son del Malhut HaShamaim. Pero estos también. Pero estos también son parte de esta serie. Ahora, una característica de Johanan el Bautista o de San Carrián él llamó al pecado por su nombre. Él llamó al pecado por su nombre. Él dijo que el rey Herodes vivía en adulterio. No dijo que tenía una amiga como la mayoría de la gente lo dice. No. Él llamó al pecado por su nombre. Él llamó al pecado por su nombre. Dijo Herodes vives en adulterio. No te has permitido tener la mujer de tu hermano. Porque recuerden Herodes tomó la mujer de su hermano. Herodes tomó la mujer de su hermano. Ahora, antes de esto de que Johanan dijera esto de Herodes él vivía en el desierto. Y él vivía viendo las estrellas en la noche. Porque el eterno lo llevó al desierto. De hecho, Johanan se apartó por ver tanto pecado en Jerusalén. Porque él disfrutaba ver las estrellas. Él respiraba aire puro. Él disfrutaba de libertad. Él disfrutaba libertad. Pero ahora se encontraba en un calabozo. Porque Herodes por medio de su esposa entre comillas dijo, bueno, vamos a encerrarlo. Y entonces ya no había estrellas que mirar. Ya no había aire puro que respirar. No había aire puro que respirar. Entonces, imaginémonos pero esto es real. Él estaba en un calabozo frío, sin luz, sin estrellas, sin aire puro. Se acabó todo eso. Todo eso fue y la libertad fue terminada. Pero déjame decir algo. La libertad solo la libertad Ahora, ¿por qué sucedió el arresto de Juan? Por el capricho de una prostituta. Porque del deseo de una prostituta. Su propia sobrina. aunque la idea fue de su madre pero ella abrió la boca. En primer lugar el rey Herodes dijo lleno de lujuria concédeme lo que quieras. Bueno, entonces fue y preguntó a su madre la cabeza de Juan el Bautista entonces ¿qué es lo que pidió esta mujer? La cabeza de un profeta de Elohim y del más grande profeta y del más grande profeta Ahora, Herodes ha de haber hecho el ridículo ahí como cualquier hijo de Hasatán y por no caer en ridículo ante los invitados al banquete era una fiesta pagana entonces dijo sí maten a Juan el Bautista maten a Juan el Bautista ahora yo digo esto agrego esto Yohanan es un perseguido por la justicia entonces vamos por favor a Mateo 5 vamos para allá Amado Sahín bendito es el Abacadosh aleluya vamos por favor a Mateo 5 y esto ya está ministrado pero vamos a sacarle el mayor jugo posible en Mateo 5 verso 10 dice muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el Malhut Hashemai a ver ahora les pido por favor amados hermanos hermanas que no pierdan el sentido la vista de lo que estamos tratando ni en los días de Shabbat ni en los días miércoles porque ese reino tan prometido ya está nosotros vivimos en el reino pero aún así se hará realidad pero aún más realidad en lo físico no porque esto sea mentira ahora antes de que sucediera todo esto del arresto de Yohanan vamos a ponernos en el lugar de Yohanan no contesten por favor que le preocupaba o preocuparía más a Yohanan estando arrestado no contesten pero pensemos pero que le preocuparía más a Yohanan bueno estoy arrestado lógico antes de morir estoy no veo las estrellas estoy en este calabozo le preocuparía estar en el calabozo ahora no contesten no le preocupaba a Yohanan tanto el hecho del calabozo lo que le preocupó fue el silencio del Mesías ante su arresto yo dije leímos en Mateo 5 10 muy dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia por la justicia entonces el hecho de llamar al pecado por su nombre le dijo Herodes estás en adulterio estaba pidiendo él que fuera justo este rey que no le permitía no le es permitido tener a la mujer de su hermano ahora lo que más le preocupaba vuelvo a repetir es el silencio del Mesías entonces él manda a uno de sus discípulos y le van a preguntar esto díganle así ¿eres tú o debemos esperar a otro? ahora recordemos ahora recordemos hacia atrás Johanan él fue el que dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado él sabía que el Mesías ya estaba en la tierra uno dos él declaró y aquí el Cordero del Elohim que quita el pecado del mundo que toma el pecado del mundo tres él dijo viene alguien más fuerte que yo mayor que yo y yo los bautizo con agua pero él los va a bautizar en espíritu en el Raja Kodish y luego él dijo yo no soy digno de desatar su sandalia su zapato de eso ya he ministrado entonces ¿por qué dudar ahora? no estoy cuestionando a Johanan no ¿por qué lo pregunto? ¿por qué preguntó Johanan o mandó a preguntar ¿eres tú? o debemos esperar a otra la respuesta es esa precisamente por su silencio ante su arresto él estaba arrestado y lo que más le impresionaba y lo que más le impresionaba es que el Mesías no daba importancia aparentemente a eso ahora ¿a qué voy? ¿cuántas veces la gente que es Kadosh está enferma y dice ¿por qué Elohim no me oye? ¿por qué Elohim no me oye? o ¿por qué Elohim no me sana? o ¿por qué Elohim no me cura? entonces entonces la duda de si Elohim oye o no es como si se estuviera en un calabozo ahora en el momento que tú preguntas ¿por qué Elohim no me oye? tú te sientes en un calabozo y estás en una depresión que no tiene nada que ver con lo demoníaco es una tristeza auténtica por eso hice la aclaración que las personas que han criticado estos temas no saben lo que dicen yo bendigo a todos pero más temprano que tarde las personas que han criticado eso van a estar en un problema y se van a acordar de esto y ellos van a decir el rohe no estaba loco me siento en un calabozo me siento que Elohim no me oye es decir que cuando la gente dice algo de inmediatamente el Eterno la pone a prueba yo me pongo en primer lugar cuando yo he ministrado en el púlpito acá sobre el perdón ya les he compartido amados hermanos aquí que de inmediato el Eterno me muestra algo o me pone algo una prueba con alguien para ver si yo sé perdonar o no entonces a ver que es en si la duda ahora fíjense muy bien el hecho de estar enfermo o de no poder tener un hijo querramos que no o sea se quiera aceptar o no es como si estuviera en un calabozo inclusive junto con Juan el Bautista es un ejemplo lo que más preocupa es el silencio del Elohim ahora ¿qué es lo que pasa? la gente piensa bueno puedo cambiar de mando eso es lo que piensa la gente pero tú no porque eres cados a ver voy a explicar esto explico así cuando la gente tiene un problema y dice Dios no me oye entonces tan fácil cambio de mando o sea cambio de autoridad porque esta autoridad no me escucha entonces cambio de autoridad entonces la gente quiere otro o hay fuertes dudas de que la persona tenga autoridad o hay fuertes dudas en este caso de Elohim y de su actuar ahora una pregunta pero no contesten nada vamos a ir analizando por favor ¿por qué Elohim calla? ¿por qué Elohim no responde? o ¿por qué Elohim está inmóvil viendo tanta necesidad? bueno pareciera que calla pero no o pareciera que está inmóvil pero no cuando alguien dice Roy ¿por qué Elohim no me dice nada? yo necesito una respuesta y entran llorando a la oficina o me hablan por teléfono o me llaman bueno eso no es para criticar la obligación en este caso mía es ayudar ahora vamos por favor a ver esto con lupa hebrea con mucho cuidado por favor vamos a Mateo a Matiyahu Mateo ahora diré algo que tiene mucho peso es muy diferente a alguien auténtico que tiene una duda a alguien que en una congregación siempre está causando problemas entonces ahí no se trata de perdonar o no no se perdona la persona pero como esta persona atención pero como esta persona es problemática ¿qué tengo que hacer yo? evitarlo o evitarla no ahí no se trata si yo perdono o no perdono claro que yo perdono pero si una persona es muy conflictiva lo mejor es de lejos después voy a dar una ministración y tú dirás pero eso se puede dar entre hermanos hay muchísimos ejemplos en la Torah pero después vamos a hablar de eso ahora Mateo 11 Mateo 11 verso bueno yo voy a leer el verso 1 al 3 y después será leído en inglés Mateo 11 cuando Yahshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos se fue de allá a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Yohanan en la cárcel los hechos de Mashiach le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ag del 1 al 3 y se fue de allá cuando Yahshua había hecho un fin de comandar a sus 12 discípulos él deslizó para enseñar y prestar en las ciudades ahora cuando John había escuchado en la prisión las palabras del Mesías él envió dos de sus discípulos y le dijo ¿es él que debería venir o nos buscamos a otro? ahora pongan atención cuantos atienden ¿cuántos de ustedes preen atención? amados Sahin muchos han venido del cristianismo y entonces ya al mesianismo y en todos los pactos me dicen Roy yo antes oraba en el nombre falso y no me oyó lógico eso es lógico pero ahora oro en el nombre verdadero pero no me escucha y parece que está inmóvil tal vez no me lo digan con esas palabras te podrán entender y no me dice nada Yashua y no me contesta y ellos lloran me he guardado en santidad todo lo malo lo tiré lo quemé guardo el Shabbat guardo las fiestas guardo mis ojos en la calle ¿por qué no me ha concedido un hijo? ¿por qué no me da un hijo? déjame decirte algo yo he llorado con ellos yo siento eso yo siento eso que nacemos para algo el Eterno nos manda a ser Rohim y nos duele eso nos identificamos con los hermanos y yo intensifico la oración y le digo y le digo ¿qué tengo que hacer? ¿cómo le hago? yo te sigo pidiendo porque esta linda pareja tenga un hijo porque ese hermano tenga su pareja porque esa hermana tenga su pareja porque estos hermanos les vaya bien ese es mi trabajo en lo espiritual ahora veamos vamos a ver con cuidado dice el verso 4 respondiendo Yahshua les dijo ir y hacer saber a Yohanan las cosas que oís y veis hasta ahí nada más ángel 4 bueno entonces vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes oyen y las cosas que ustedes están viendo y las cosas que ustedes ven bueno el 5 los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado la besora que quiere decir buenas nuevas de salvación ah ahora pongan atención Yahshua Hamashiach no se enojó anótenlo no se enojó porque él podía haberse enojado porque él es perfecto él no dijo vayan a decirle que si no se acuerda que él me anunció y que él dijo que yo bautizaba en fuego y que él no era digno de desatar mi sandalia y que yo soy el cordero de Elohim no dijo nada de eso entonces Yahshua no se enojó entonces Yahshua no se enojó 2 Yahshua no gritó Yahshua no grito Yahshua no grito y 3 y esto es muy importante Yahshua Hamashiach no habló mal de Yohanan eso es algo que debemos aprender esto es algo que debemos aprender ahora cuando pueda continuar me dice no me Yahshua no habló mal de Juan y eso es perfección es perfección ante una duda tan tremenda tan grande ahora ¿por qué Yahshua no se enojó? ¿por qué Yahshua no gritó? ¿y por qué Yahshua no habló mal de Yohanan? ¿cuál es la respuesta? ahora anótenlo la respuesta es esta Elohim no desprecia a un buscador sincero y a sus preguntas ni desprecia al que busca ni lógico a sus preguntas él no desprecia a sus preguntas él no desprecia a sus preguntas ahora Abraham tuvo muchas dudas está escrito en la Torah y hay muchas cosas que no están escritas en la Torah pero que no son mentiras de la tradición oral en la tradición oral estoy hablando de tradición oral verdadera a ver imagínate que se aparece bueno que oye la voz de Elohim sacrifica a tu hijo Isaac se ha de haber quedado quieto Abraham paralizado empezó a sudar frío le sudaron las manos le empezó a latir su corazón entonces Abraham tuvo muchas dudas bueno ya lo hemos practicado en las parashot bueno Moshe tuvo muchas dudas muchísimas dudas Jop Jop lo vamos a ver pronto tuvo cantidad de dudas pero Elohim pongan atención no despreció a Abraham porque era un buscador sincero y sus preguntas eran sinceras tampoco despreció a Moshe tampoco a Iop ni siquiera y lo voy a mencionar así ni las de Tomás lo reprendió en cierta forma muy dichoso los que no han visto ni han creído pero no lo despreció porque todavía permitió que lo tocara aleluya ahora Joshua en sí para entender esto mejor a ver el Eterno conoce el corazón de cada quien el Eterno conoce el corazón de cada quien él sabía quien era Abraham Moshe Jop Jop Tomás etc y él sabe quienes somos tú 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 y yo él lo sabe él sabe si somos buscadores sinceros o si somos hipócritas todos ellos que mencioné no eran hipócritas no eran hipócritas ellos eran auténticos ellos no ponían una cara en un lado ellos no ponían una cara en algún lado y otra cara en el Facebook de aquel tiempo y ellos no hacían eso no ellos eran auténticos entonces eran amados a él es muy importante que hayas anotado eso que Yahweh no desprecia un buscador sincero Yahweh no desprecia a un buscador sincero y sus preguntas mira por ejemplo cuando alguien me habla por teléfono o vienen a la oficina o vienen a la oficina lógico yo noto o tú a ti te pueden preguntar y tú puedes notar si la persona está preguntando sinceramente para aprender o para molestar o sea tú lo sabes no necesitas no necesitas tener todos los dones del Roja Kodesh no necesitamos tener todos los dones del Roja Kodesh pero lógico que sí algo de discernimiento no bueno volvemos a Yohanan él estaba en la cárcel entonces dije que no se enojó Yashua no gritó no habló mal de Juan sabes probablemente que hubieras contestado para los que no están muy crecidos vayan a decirles come langostas que yo soy el Mesías pero no somos el Mesías y entonces no somos perfectos Yashua no se enojó Yashua no salvó a Juan Yashua no salvó a Juan no no me refiero a la salvación en la vida eterna sino del calabozo Yashua Yashua no es que tenía no tiene porque él es el mismo de ayer hoy y siempre Aleluya entonces Yashua tiene el poder para haber destruido a Herodes su castillo su mujercita del diablo su sobrina del diablo y a todos sus soldados él tenía poder para eso pero no la respuesta de Yashua ¿qué fue? ¿cuál fue? sobre el reino de los cielos sobre el malhud ha-shamayim sobre el malhud ha-shamayim a ver vamos a ver Mateo 5 perdóneme perdóneme listá el mehot vamos a sí Mateo 5 vamos a Mateo 5 Mateo 5 Mateo 5 y entonces dice en el verso 10 muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el malhud ha-shamayim bueno ahora ¿cuál es el reino de los cielos? ¿de qué se trata el reino de los cielos? ¿cuál es el reino de los cielos? bueno lo que leímos en Mateo 11 anunciar todo lo que fue profetizado del Mesías en pocas palabras cuando le dice Joshua a los discípulos de Juan díganle lo que ustedes oyen y ven los ciegos ven los ojos andan mucha atención los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado la besorá las buenas nuevas en pocas palabras en pocas palabras Joshua les da a entender a los discípulos díganle a Yohanan que todo va bien díganle a Yohanan que todo va bien díganle a Yohanan que todo va bien ahora veamos esto los rechazados eran aceptados los ciegos los sordos los cojos y los leprosos eran aceptados ahora esta gente con estos problemas de salud ellos no tenían valor ni siquiera tenían un nombre solo eran rechazados solo eran rechazados en el caso de los leprosos ellos tenían que decir leproso leproso y tocar una campana es un decirlo de la campana y hacer ruido para que la gente se separara porque si no avisaban eran apedreados porque si no no lo anunciaban eran apedreados entonces ¿de qué se trata el reino de los cielos? de aceptar a los rechazados ahora te voy a poner un ejemplo por ejemplo mira hay cosas que son viejas por ejemplo es muy probable que tú tengas en tu casa a abrir tu closet tu armario cuando abres tu closet y veas una bufanda y esa bufanda es vieja y esa ya no tiene color ya no tiene color está deshilachada descolorida pero ¿por qué no la tiras? ¿por qué no la tiras? porque te la hizo tu mamá esa bufanda perdió su uso pero no su valor anótalo te va a servir hay que anotar para enseñar a otros después esta bufanda ya está deshilachada está descolorida ¿por qué no la tiras? ¿por qué no la tiras? y me he encontrado con esta respuesta esta bufanda me la hizo mi mamá entonces yo les digo perdió su uso pero no su valor entonces los ciegos los sordos los cojos y los leprosos para la gente no tenían valor para Yahshua ahora voy a explicar esto pero quiero que vayamos al Salmo 139 vamos al Salmo 139 por favor en el Salmo 139 y en el verso 13 ahora recuerda esto no es psicología barata no es la palabra del Eterno es la palabra del Eterno Salmo 139 verso 13 dice porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre ah entonces nosotros somos hechuras de Elohim ahora volviendo a lo de la bufanda la bufanda perdió su función pero es valiosa vuelvo a repetir anótenlo amados la bufanda perdió su valor perdón su función pero es valiosa ahora porque es valiosa la respuesta es por quien la hizo tu mamá tu mamá te hizo esa bufanda con mucho amor a lo mejor ya estaba cansada su vista cansada tenía que utilizar lentes y aumento pero ella tejió y tejió y tejió y te regaló la bufanda y ahora ya no sirve no se puede usar no se puede usar pero es valiosa entonces la bufanda vale por quien la hizo ahora el valor de las personas no es por lo que son sino el valor es por quien los hizo entonces el valor de las personas no es por lo que son repito y voy más allá sino por a quien pertenecen a quien pertenecen entonces a ver tú y yo no valemos por lo que somos sino por quien nos hizo y por eso quise que leyéramos el salmo 139 por esa razón quería leer psalmo 139 verso 13 entonces bueno los rechazados y ahora aceptados y ahora aceptados eso es parte del malhud de Shamaim entonces tú antes estabas en drogas y eras un rechazado y tú fueron rechazados yo no digo que no era pecado pero era rechazado pero veniste a los pies de Yahshua pero te arrepentiste y entonces ya no eres rechazado eres aceptado tal vez tus vecinos te sigan sin aceptar pero lo importante es que el rey del esplendor de la gloria él te aceptó aquí está lo acabamos de leer en Mateo ahora el segundo aviso es que los muertos resucitan ahora quiero que pongan atención acá el próximo miércoles primeramente el eterno vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos y lo que piensan nuestros amados Sahín de casa de Judá por favor necesitamos estar acá y conectados el próximo miércoles 7 de la noche México bueno el hecho de decir los leprosos son sanados y ya los cojos andan bien etcétera bueno eso es bueno es bastante bueno pero el hecho de decir los muertos resucitan eso sí es una explosión espiritual ahora de hecho la base de la fe en Yahshua Hamashiach es por su resurrección para todo judío para todo creyente en el Mesías Yahshua la base es la resurrección ellos no creen en el Mesías todavía algunos pero todos creemos en la resurrección de los muertos vamos de los que guardamos Torah entonces vamos a hablar de eso con más profundidad el miércoles en los temas del Reino de los Cielos ahora la tercera característica de las palabras de nuestro Adon Yahshua Mashiach es que a los pobres se les anuncian las buenas nuevas a los pobres ¿cuáles pobres? los pobres de espíritu los humildes los humildes recuerden que Yahshua dijo muchas veces muy dichosos ustedes porque les fue revelado esto porque esto fue revelado a ti ¿por qué? porque así lo consideró bien el Abacadosh porque esto es lo que el Padre decidió hacer ¿por qué? porque eran humildes lógico a excepción de Judas entonces en pocas palabras la Rahem la misericordia lo voy a decir así la compasión de Elohim es anunciada a ver entonces primero es la sanidad en el texto que leímos en Mateo 11 los muertos resucitan y lo tercero es que a los pobres se les anuncia las buenas nuevas de salvación ¿y qué es eso? sino misericordia Rahem mucha Rahem ahora en pocas palabras Joshua está diciendo Joshua está diciendo te arrepientes te perdono entonces tú te arrepentiste yo me arrepentí él nos perdonó y así es ahora merecíamos el infierno pero por Rahem de él vamos a los Shamaim ahora lógico que hay que guardar los mandamientos hay que guardar las condiciones de Elohim pero es por Rahem que somos salvos entonces nosotros servimos por gratitud anoten esto nosotros o puedes ponerle ahí tus apuntes yo sirvo por gratitud no servimos a Elohim por arrogancia o por terror no servimos por gratitud voy a decir algo que pareciera orgullo pero no es que es así es así a ver pongan atención y ahorita lo anotan para ustedes ¿de acuerdo? yo no trabajo en la obra de Elohim para ir al cielo sino porque voy al cielo a ver repito yo no trabajo en la obra de Elohim para ir al cielo sino porque voy al cielo entonces lógico que se me nota el gozo no lo hago por orgullo ni por dinero o por terror no sino porque voy al cielo ahora tú anótalo para ti tú no trabajas en tu ministerio para ir al cielo no sino porque vas al cielo es decir para los que son Kadoshim entonces se te tiene que notar el gozo dentro de poco voy a hablar más cosas profundas de ir al cielo sí entonces vas a estar acá vas a estar conectado aleluya entonces a ver yo no voy al infierno no yo voy al cielo entonces me tiene que notar el gozo por eso estoy tan gritón soy tan gritón Yashua Gamashia vive Yashua Gamashia vive Aleluya y vamos a avanzar más varones avanzar porque se me nota el gozo porque se me nota el gozo porque voy al cielo o tú no o tú no ¿quién va al cielo? ¿quién va al Shamaín? entonces nos tiene que notar el gozo es como si te dijeran mira tienes todas estas vacaciones pagadas olvídate de Acapulco no me Acapulco es una perdición todas estas vacaciones pagadas en Jerusalén todo está pagado todo está pagado gracias gracias ¿cómo se te va? ¿harías esa expresión? ¿no brincarías de gozo? empezarías a pensar comerías el pan casi te lo acabarías no hombre sería el Shabbat que más danzaras vamos a ir a Jerusalén ya está el boleto pagado dice Yahshua que nos va a recoger de las naciones eso está en Ezequiel y que nos va a llevar a Jerusalén entonces te tiene que notar el gozo porque ya todo está pagado Aleluya Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Alelu 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 le jale al Eterno ahí Aleluya bendito es el abacados eso está en Ezequiel eso está en Ezequiel es la palabra del Eterno ahora ¿cómo reaccionaría yo voy a decirlo así ¿cómo reaccionó Juan el Bautista cuando regresaron sus discípulos when his disciples came back Yahshua nos dijo Yahshua said que lo que veíamos y oíamos te lo contáramos los ojos los leprosos los ciegos los sordos son sanados los muertos resucitan los muertos son resucitados ¿te acuerdas de Lázaro? ¿te acuerdas de Lázaro? ¿y también a los pobres es anunciado? las nuevas buenas de salvación ¿cómo crees que reaccionó Juan el Bautista? no contestes ¿cómo crees que John el Bautista reaccionó? no respondas la respuesta es esta porque era profeta con una sonrisa eso es lógico no pudo haber reaccionado de otra manera si tú te imaginas que hizo alguna rabieta no porque era profeta ungido de Yahweh aleluya no reaccionó diciendo pues sí ya sé eso pero ¿por qué no me viene y me saca de acá? no los profetas no reaccionan así no con una sonrisa ahora con un smile John eso es lógico que esperaba una respuesta terrenal es decir que le dijeran sus discípulos que los leprosos son sanados etcétera etcétera pero también Joshua está pensando en ti que estás aquí en el calabozo frío pero eso no lo dijo Joshua entonces es lógico que Yohanan esperaba una respuesta a su problema terrenal eso es lógico entonces si se sonrió estoy seguro porque era profeta ungido de Yahweh cuando le dijo en pocas palabras todo va bien el reino está siendo inaugurado el reino está aquí pero Yohanan también pero Yohanan esperaba una respuesta a su problema terrenal por eso mandó a decirle esperamos a otro eres tú o esperamos a otro ahora Joshua Hamashiach estaba resolviendo los problemas celestiales no los terrenales los problemas a ver atención si piensas que Elohim no te escucha estoy hablando para los Kadoshim los Kadoshot si piensas que Elohim no te escucha sí te escucha Él ha visto tus lágrimas de que no has podido tener un bebé de que esperas a tu pareja que estás esperando por tu partner Él te escucha para este tema se pone uno a orar antes de dar un tema no viene uno a dar una prédica porque sí no entonces Yahweh sí te escucha estas palabras que llegan al fondo de tu corazón ahora inclusive ahorita no anoten ahorita lo van a notar después pero pongan atención Él te está respondiendo a cosas que ni siquiera has pedido y tú no te has dado cuenta y tú no has realized aleluya aleluya ahora anótenlo Yahweh Yahshua me está respondiendo a cosas que ni siquiera he pedido ahora recapitula en tu vida y vas a ver que así es ahora think about your life y es la verdad eres muy bendecido de Yahweh bendecida de Yahweh ahora si no te ha llegado tu pareja si no ha llegado el hijo deseado por múltiples problemas como una esterilidad por ejemplo una enfermedad ahora sabes que Yahshua si te está escuchando si te está escuchando pero sabes que Yahshua a ver atención atención por favor Yahshua está resolviendo algo mayor para ti algo que es lo celestial que es lo celestial lo hermoso a veces no lo entendemos y decimos pero yo quiero esto quiero esto pero escucha por favor y no te pierdas los próximos temas si el eterno me presta la vida lógico el eterno me presta la vida me da vida él está preparando algo mayor para ti recuerda somos Meshihim guardamos Torah estamos circunciados los varones en el corazón y en la carne guardamos nuestros ojos nuestras manos nuestros oídos nuestra boca todo esto no es una lavada de cerebro no no somos cristianos no es para sacarte el dinero y manipular tus sentimientos no no si no te ha respondido es porque está resolviendo algo mayor para ti bueno eso de estar resolviendo es un decir ya está resuelto ahora por favor vamos a romanos bendito es el abacador hace poco me habló una pareja no voy a decir quien pero esto es real no podían tener hijos y entonces me permiten voy a estar orando por ustedes me voy a unir a ustedes y ahorita ya están esperando bebé ahora yo no estoy diciendo que fue porque a ellos no los escuchaba y a mí sí no yo no estoy diciendo eso simplemente que me uní con ellos a orar I simply prayed for them aleluya ahora romanos 8 romans chapter 8 verso 26 y de igual manera el ruaj nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el ruaj mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ah romans 8 chapter 8 verse 26 likewise the spirit also helpeth our infirmities that for we know not that we should pray as we ought but the spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered in pocas palabras if you worry many times we do not know how to ask now la solución eterna es lo que estaba haciendo Yahshua Hamashiach is what Yahshua Hamashiach was doing when John le manda preguntar si debían esperar a otro entonces a ver repito la solución eterna no cualquier cosa no la solución eterna es lo que estaba haciendo Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach was doing the eternal solution ahora pon atención por favor pongan atención si a pesar de lo que yo te acabo de ministrar si todavía sientes o piensas que el Elohim es injusto que el Elohim es unrighteous ya te ministré ahorita la palabra del Eterno pero si a pesar de eso todavía piensas o siéntese en tu corazón que el Elohim es injusto contigo te voy a decir una cosa lo que sí fue injusto es que a Yahshua le escupieran su rostro es que la gente lo espirieron a Yahshua es que lo que fue injusto es que lo flagelaran que lo golpearan hasta sangrar es que lo que sí fue injusto es que lo clavaran en el madero eso sí fue injusto él pagó por nosotros las transgresiones de la Torah ahora nosotros guardamos Torah entonces en pocas palabras las dudas que tiene alguien que es sincero que es sincero Yahshua no lo desprecia a ver no despreció Abraham a Moshe a Dios y dijo que ni a Tomás le permitió que lo tocara entonces ahora cierra tu Tanaj por favor cierra tu Tanaj y le vamos a pedir al Eterno Yahshua porque Él es el Eterno eso dice Isaías Él es el Eterno entonces le vamos a pedir muchos milagros hoy si amen ahora hay muchos hermanos acá y muchos más allá que no han podido tener un bebé y tú dirías Rue pero eso es ir en uno de nuestros propios caminos no no seas religioso recuerda que Yahshua sanó en Shabbat a mucha gente lo primero para Yahshua y prepárate para los próximos temas son sus hijos y sus amigos y él nos dice que somos amigos y dan ganas de llorar porque el Rey de la Gloria diciéndote a ti o a mi amigo eso está en la Tanaj entonces Yahshua hizo muchos milagros en Shabbat lo primero en la Torah es la vida cuando alguien se enferma en Shabbat y está delicado de salud no es pecado ir al médico inclusive pagar las medicinas no es pecado porque lo primero en la Torah es la vida porque la primera en la Tanaj es la vida y eso ya lo hemos explicado no comprar unos dulces un chocolate no eso no estoy diciendo algo que sea necesario estoy diciendo algo que sea necesario tú que has esperado a tu pareja y no ha llegado y no ha llegado o que has esperado otra cosa y has llorado por ello vamos a orar ahora los Kadoshim se van a unir a mi oración pero en el Espíritu yo nada más voy a abrir la boca por favor para que así se entienda bien lo que vamos a decir nadie más va a orar en voz alta no es por otra cosa es que así conviene así conviene bendito es Yeshua HaMashiach aleluya amen ahora recapitulo esto a ver por favor Yeshua no se enojó no gritó ni habló mal de Yohanan entonces tú crees tú que eres Kadosh pues que él se va a enojar te va a gritar Yashwar o hablar mal de ti porque tienes un dolor en el alma no él es perfecto él es perfecto ahora recapitulo lo del inicio del tema ah bueno el Rue Palacios da esos temas porque en la congregación tos una bola de deprimidos no es que no entienden que estoy hablando del Mahud de Shemaim y yo les deseo bendición a esas personas pero serán probadas sin duda serán probadas van a ser probadas no estoy diciendo nada malo que van a ser probadas y ya ahora no se trata ahorita de que tú levantes las manos yo te aconsejo que no si quieres cerrar los ojos pero bien consciente entonces no vamos a levantar las manos ni aquí ni allá no 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 es algo malo no es algo malo no es que no se hagan no se hagan bendito eres Elohim Yahweh en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach Abba Yahshua tú eres el Abba Eterno yo sé que no te enojas con los que tienen dudas sobre sus cosas sobre sus cosas sobre sus cosas sobre sus cosas lo que necesitan lo que necesitan no han tenido un bebé no han tenido su pareja no han tenido un parque no han tenido otras cosas no han tenido muchas cosas tú no te enojas tú no te enojas Abba antes bien tú eres bueno tú eres bueno Abba ¿sabes? ¿sabes? estoy pidiendo ni siquiera para ir en pos de sus propios caminos no incluso para cumplir una mitzvá un mandamiento de reproducirse de tener hijitos de casarse de casarse Abba yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno pero porque tú eres bueno y tú rágenes para siempre y tu gracia endures forever Joshua respondeles por favor answer them please yo sé que tú estás haciendo cosas hermosas I know you are working beautiful things celestiales celestial things para ellos for them que estás preparando cosas que ojo no vio yo tú ya las tienes preparadas that eye has not seen you already have prepared those things father ni que oído ha oído nor ear has heard is what you have prepared for those that have a clean heart for you however I ask you that you bless them father you know father that I love your flock las almas son tuyas the souls belong to you the sheep belong to you I ask you that you bless them many times we do not understand why apparently you do not answer and you do not answer but you are perfect there is no one like you you are the almighty of Israel father work many miracles for your glory for your splendor work many miracles today Joshua just as that that was sick of the hand and you healed him on Shabbat just as that woman with the back problem you healed her on Shabbat just as that blind man and you healed him on Shabbat thank you father because we understand better what the kingdom of heavens is father we will try to study more and we compromise ourselves to live in holiness we always want to hear your precious voice we do not want to hear words of man father thank you thank you in the holy name of Yahshua HaMashiach amen ve amen ve amen no aplaudamos simplemente ya fue hecho por fe it is in faith now estos hermanos que les platique que están esperando bebé y otros hermanos que ya tuvieron sus bebés y que me van compartiendo que ya tuvieron sus bebés entonces en cuanto tú sepas que ya el eterno te hizo el milagro que te contestó porque eres bueno no porque lo merezcamos aquí y allá tú vas a pasar a dar a tu testimonio o me vas a mandar información con los hermanos escuchen muy bien el eterno sabe lo que estoy pensando él conoce mis pensamientos jamás nunca jamás va a ser para decir ah es que yo oré como Roe y por eso no él sabe mis pensamientos sabes lo que queremos es que su nombre sea exaltado y darle muchas gracias porque él es un padre amoroso ahora vamos a ponernos de pie y le decimos entonces ahora sí levanten sus manos ahora levanten sus manos y yo nada más voy a orar y voy a orar abacadosh Padre Santo Toda la va porque has escuchado las plegarias las oraciones de cada uno en su pensamiento en su corazón en su corazón muchas gracias muchas gracias Toda la va Toda la va Thank you Omen Omen Ahora no aplaudan Yo les dije que si te dijeran aquí tienes todo pagado porque vas a ir a Israel ¿te gozarías? Es que está escrito que vamos a ir a Israel ¿Entonces nos gozamos? Es que está escrito y se cumple Bendito es el abacadosh Aleluya Bendito es Yahshua Amashia No se pijoles No se pijoles No se pijoles No se pijoles